Música Yo te llamo trigo Yo te llamo trigo Yo te llamo trigo Música Mia me perdiste de mi Cuéntame que no me llamo Te perdono pa' que Te maldito que no Mejor me sigue feliz Y ahora es un sincron y camino Te perdono pa' que 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 Te perdono pa' que